La Orquesta Nacional Infantil Carmen Lira 2014 180 niños y niñas de los programas CINEM, reunidos del 26 al 31 de enero, preparan un bello programa musical y desarrollan habilidades para la vida. Es la primera vez que estoy en una orquesta completa y estoy muy entretenido, pero lo que más me gusta es la percusión. En este encuentro de CINEM he aprendido hasta a convivir con mis amigos y a aprender a tocar. Joseph Lee prepara la agrupación. Estoy en este campamento Carmen Lira, tengo 10 años y me gusta mucho estar aquí porque es una experiencia muy grande y es mi primera vez. Mi pieza favorita es Alborada. Es de lo más entretenido porque tocamos, convivimos, también practicamos y todo eso lo hacemos solo para ser parte de la orquesta y también nos divertimos y convivimos mucho. Fue gol y viola. Cuatro actos indicados. Aquí en el campamento he hecho nuevos amigos, los compañeros me ayudan a veces y estoy muy feliz de estar aquí. Conciertos Jueves 30 a 6 p.m. Centro Pastoral de San Ramón Transmisión en directo por Canal 7 Viernes 31, Iglesia Católica de Paraíso de Cartago, 7 de la noche Apoyemos al CINEM Nuestros niños y jóvenes con la música construyen el futuro ¡Gracias por ver el video!